¡Hola! Mi nombre es Cinti Martínez y acá te la hago fácil. En el video de hoy les voy a explicar el certificado digital o certificado electrónico de persona física. Vamos a hablar de qué es este certificado y para qué sirve, cómo sacarlo. Así que bueno, empecemos. Este certificado es un certificado súper importante para la gente que vive acá en España porque bueno, es como si fuera una firma digital para corroborar la identidad de una persona física ante organismos del Estado. Es decir, si vos querés hacer algún trámite online, necesitas este certificado digital. A través de este certificado digital, el Estado se asegura que la persona que está haciendo el trámite es la adecuada. Este trámite tiene dos partes, una parte presencial y una parte online. Les voy a dejar todos los links abajo en la descripción para que les sea más fácil ingresar a cada parte. El primer paso es hacer la configuración previa de nuestro equipo. O sea, yo les recomiendo que lo hagan a través de una computadora personal que tengan, si tienen una computadora personal y si no, un celular. Pero se van a tener que asegurar que ese dispositivo con el que ingresan a hacer el certificado digital es con el que van a terminarlo. Porque ahí se les va a generar su certificado digital y es con el cual van a poder hacer todos los trámites que quieran hacer. Obviamente después pueden hacer una copia, pero bueno, al principio empecemos por esto. El dispositivo que usen para empezar este trámite tiene que ser el dispositivo con el que van a terminarlo también. Y otra cosa importante es que el dispositivo que usemos no lo tenemos que formatear durante todo este proceso. Así que bueno, empecemos. Vamos a entrar a Google Chrome y vamos a pegar el link que les dejo en la descripción que es de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahí vamos a poder descargar el software que vamos a necesitar para nuestro certificado digital. Vamos a ver que tiene cuatro pasos para hacer el certificado. La configuración previa, que es esto del software, la solicitud de certificado, la acreditación de identidad y la descarga finalmente. En la configuración previa es esta descarga del software que necesitamos en nuestro equipo para hacerlo. Como les dije antes, no tiene que estar formateado y siempre usar el mismo. Acá están los navegadores que pueden usar. Funciona mejor el Microsoft o Google Chrome. Si pueden hacerlo con Google Chrome, mucho mejor. Y vamos abajo de todo donde dice área de descarga del configurador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Acá van a ver que según el equipo que tengan, tienen que apretar un link diferente. Yo voy a apretar el de Linux. Y vamos a proceder a la descarga del software. Una vez que iniciamos la descarga, vamos para atrás para ir con el paso 2 de nuestro certificado, que sería la solicitud del certificado. Vamos a apretar aquí y vamos a ver que tenemos que completar algunos datos. Como son el número del documento de identificación, que será el NIE, el TIE, el primer apellido, como aparece en el documento, el correo electrónico donde queremos recibir todos nuestros datos y confirmar de nuevo el correo electrónico. Van a ir para abajo y van a ver que está este link en azul donde tienen que aceptar las políticas. Van a ir al final de todo y aceptan las condiciones de expedición y envían la petición. Una vez que hacen esto, les va a llegar un código de solicitud a su correo electrónico. El tercer paso es la acreditación de la identidad. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, depende si son ciudadanos españoles de la Unión Europea o si son extranjeros. ¿Qué es lo que van a tener que llevar? Bueno, acá lo dice. Si son de la Unión Europea, van a tener que llevar el NIE y el pasaporte y el código que les va a llegar el mail. Si son de otro lugar que no es de Europa, van a tener que llevar su número de TIE y el código también. Y bueno, acá donde lo pueden hacer, lo pueden buscar en el localizador de oficinas. Les voy a dejar igualmente el link pegado en la descripción. Y el último paso va a ser el de descargar el certificado. Una vez que acreditan la identidad, van a tener que ir con cita y presten atención. Completan otra vez lo que es la descarga, el número de documento, el primer apellido y el código de solicitud. Otra vez pinchan en este link azul, van hasta el final y aceptan las condiciones. Una vez que aceptan términos y condiciones de uso, apretan en descargar certificado. Y eso ya es todo. Una vez hecho todo esto, lo que pueden hacer para corroborar que tienen el certificado digital instalado en su dispositivo es entrar a alguien que les voy a dejar en la descripción, que es para ver la vida laboral de cada uno. Entran ahí y les pide que entren con clave, DNI electrónico o certificado digital o electrónico, que es el que hicimos ahora. Ingresan con el certificado digital y les va a aparecer un recuadro donde pueden elegir el certificado digital que tienen instalado en la computadora. Si tienen muchos, les van a aparecer muchos. Si tienen solo el de recién, que supongo que va a ser así, eligen ese y ya pueden ingresar y ver su vida laboral. Así que por ahí pueden corroborar que tienen bien instalado este certificado que acabamos de hacer. Si les sirvió, le pueden dar me gusta, cualquier comentario es bienvenido acá abajo. Y no olviden suscribirse al canal. Les mando un beso grande. Hasta luego.